Esta semana en Historias Propias Hombres Diego Robino Realizador audiovisual Aurelio González Fotógrafo histórico de la resistencia a la dictadura Ramón Soto Médico rural Hugo Piruja Brocos Fundador de Falta y Resto Federico González Privado de Libertad Y rapero Ciclo Hombres en Historias Propias Lunes a Viernes a las 23